se retrasa el lanzamiento suave de apps legend para móvil si ya sé que suena mala la noticia pero todo el mundo sabe ya que apps legend para móvil tuvo un pequeño retraso déjenme y lo pongo en contexto pero primero unas palabritas para EA chinga tu madre EA y no lo digo para mal sino que ya todos estamos cansados de los retrasos que ha tenido permanentemente esta empresa con el lanzamiento de apps legend para móvil lo que pasó fue que el día 28 de febrero o sea el mes pasado se suponía que apps legend para móvil tendría su lanzamiento suave ni siquiera es la global solamente un lanzamiento suave y el día 28 de febrero estábamos todos todos elegantes esperando este increíble juego que se lance el soft launch que algunos de nosotros tendríamos que jugar con VPN porque no es la global tan siquiera y respawn publicó exactamente como a las 8 de la noche si no mal recuerdo todo el mundo estaba elegante todo el mundo estaba preparadísimo para darle caña a pues legend mobile y como está acostumbrada esta empresa EA a dar retrasos pues entonces respawn un público que se retrasaría hasta el 7 de marzo con la excusa de que el conflicto de Rusia y Ucrania estaba afectando el lanzamiento el soft launch que ni siquiera es la global coño con razón tenemos que estar todos enojados o sea ya yo no sé si creerle la fecha del 7 de marzo porque como están acostumbrados a retrasar tanto este juego ya me da miedo hypearme y pensar que si verdaderamente saldrá esta vez el juego el 7 de marzo y yo no sé si ustedes también opinan lo mismo que yo pero pienso que con todos estos retrasos que ha tenido apps legend para móvil la empresa pierde un poco de credibilidad por eso voy a dejar los vídeos de apps legend para móvil para cuando verdaderamente esté disponible este juego si voy a estar subiendo vídeo de él si voy a estar subiendo algunas partiditas y quizás forme un clan y también haga un disco nuevo solamente para este juego de apps legend mobile y espero que esta vez y ella esté diciendo la verdad porque si no la comunidad de apps legend para móvil va a perder todo el interés sobre este juego si ocurre otro retraso más acerca del soft launch el lanzamiento suave de este juego inmediatamente muchas personas van a perder el interés de jugarlo y por último un consejo para EA y piénsalo muy bien esta vez antes de inventar una nueva excusa como el de Rusia y Ucrania para retrasar nuevamente el lanzamiento suave de apps para móvil espero que te haya gustado este increíble vídeo si eres nuevo por aquí suscríbete activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos en la próxima bye bye